La visión de ISTI es un mundo donde todos los estudiantes prosperen, triunfen y contribuyan. Creemos que la educación puede y cambiará el mundo. La comunidad de ISTI está formada por educadores. Podemos tener diferentes funciones, hablar diferentes idiomas y vivir a incontables kilómetros de distancia, pero estamos conectados por nuestra pasión por el aprendizaje y por ISTI. Nuestros estudiantes deben aprovechar el poder de la tecnología para prosperar en un mundo cada vez más conectado. Y cuando los educadores se conectan, podemos hacer grandes cosas por nuestros estudiantes, proporcionando recursos innovadores, atractivas experiencias de aprendizaje y estableciendo estándares. ISTI es el nexo entre la tecnología y la educación. Aceptamos el papel que la tecnología está jugando en la nueva visión de la educación y en ayudar a los estudiantes digitales de hoy a que se conviertan en los líderes del mañana. Como el creador y administrador de los estándares definitivos para la tecnología en la educación, ISTI está a la vanguardia en las mejores prácticas y ha consolidado un lenguaje global para estas prácticas. En un mundo que está cambiando más rápido que nunca antes, nosotros somos la conexión. Somos ISTI. Aprendizaje conectado de ISTI. Mundo conectado. Mundo conectado. Mundo conectado. Gracias por ver el video.